Génesis capítulo 3 Voy a leer a partir del verso número 9, el 9 y el número 10 Me voy a ayudar con las pantallas para interactuar con usted y que juntos leamos la palabra del Señor Si usted lo quiere leer conmigo, como son dos textos bíblicos Estoy ubicándole dentro del relato bíblico Estamos hablando del comienzo del Génesis El hombre ha sido creado, ha sido puesto en el huerto del Edén Y viene el capítulo número 3 de Génesis Cuando habla de la desobediencia del hombre Y dentro de ese contexto hay que se desarrolla este diálogo de Dios con Abraham Ya le puse Abraham, dije Dios mío Ando medio confundido, no me crea, no es Abraham No lo busque porque no lo va en contra Con Adán, es parecido pero no es lo mismo Ya le puse Abraham, Dios mío Vamos, lea conmigo Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Pero póngale ganas, por favor, vamos A ver Una, uno, dos, tres, vamos Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Oí tu voz en el huerto Tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Señores, tu palabra Por ella somos bendecidos En el nombre de Jesús Amén Tengo un poquito de tos Por eso estoy apelando a ese té Sabe hermano Dios puso al hombre En el huerto del Edén Dice la Biblia que Lo puso allí para que lo disfrute Para que se enseñore de él Lo puso allí Y la orden fue Fructifiquense Fructifiquen y multipliquense Fructifiquen y multipliquense En el plan de Dios Dios formó hombre y mujer Dos sexos Hombre y mujer Y planeó la institución matrimonio Y los puso allí Dios Les asignó una tierra Le dio al hombre la autoridad De ponerle nombre a las cosas Y le posicionó en ese rol Para que el hombre tuviera autoridad Sobre lo que Dios le había dado Bajo la pauta que Dios había establecido Como un mayordomo Como un administrador Puso a la mujer junto a él Para que juntos se enseñorearan Y disfrutaran lo que Dios le había dado Una tierra hermosa De oportunidades De posibilidades Con una orden Fructificar Y multiplicarse La idea de fructificar Nos habla de De Tiene que ver con lo interno Con desarrollarnos Con crecer Fructificar Con tener frutos 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 Donde uno Pueda tomar de nosotros frutos Paz Bendición Posibilidades Oportunidades Restauración Fe Y multipliquense Tengan hijos Cuando la vida habla de fructificar Y multiplicar Le asignó el valor Que habla de proyectarnos En nuestra economía En nuestras metas En nuestros sueños Multiplicarnos Avanzar en la vida Crecer Desarrollarnos El plan de Dios Fue poner al hombre allí Para que fructifique Y para que se multiplique Pero dice la Biblia Que el hombre desobedeció Desobedeció Porque nos cuenta El relato bíblico Que le fue dada una orden Dios le advirtió al hombre Y le dijo No comas de ese fruto La mujer que está a su lado Vio que el fruto era bueno Y al ver que era bueno Ellos pensaron que Dios Se equivocaba en la cuestión Y asumieron la idea De que podían consumir De ese fruto Y llegó un juicio de Dios Y una palabra del Señor Diga conmigo Vio que era bueno Eso es lo peligroso De moverse en la vida Por lo que sentimos De moverse en la vida Por lo que vemos De moverse en la vida Por las emociones Sobre todo cuando Esas emociones Y esa actitud sensual Por sensual me refiero A ser dirigido en la vida Por los sentidos Cuando esos sentidos Cuando esas emociones No están dirigidas Por el Señor No están tratadas Por el Señor No están procesadas Por Dios Vio que era bueno Y a su parecer Se le ocurrió pensar Que Dios estaba equivocado Y por lo tanto Que era correcto hacerlo Ahora Dios puso al hombre Allí en el huerto Para disfrutar La historia se vuelve a repetir Dios coloca al hombre En la posibilidad De que disfrute la vida De que viva la vida Con autoridad De que fructifique Insisto Que dé frutos Que se desarrolle Que crezca Que también se multiplique Que se multiplique familiarmente Que se multiplique económicamente Es decir Dios ha preparado Un destino de bendición Para tu vida Para mi vida Y Dios quiere Que tú puedas proyectarte En un destino de bendición ¿Cuántos me dicen amén a eso? Quiero que usted me mire Por favor Y con convicción y fe Crea esta palabra Dios desea Que a usted Le vaya bien Dios desea Que usted tenga autoridad Sobre lo que Dios le ha dado Dios desea Que al hombre Le vaya bien Acá en la tierra Dios desea Que el hombre pueda Disfrutar Su paso por esta tierra Usted mira pastor Suena bien Pero usted sabe Que eso no es la realidad De mucha gente Claro Porque la historia Se vuelve a repetir El hombre conforme A sus decisiones Él vio Que era bueno Y supusieron Que Dios estaba equivocado Y ayer hicieron Como a ellos se le ocurrió Y luego vino La consecuencia Eso es lo peligroso Insisto De moverse Por los sentidos Hay momentos En la vida En que usted No puede moverse Por lo que ve Sino por lo que cree Hay momentos Para sostenerse No por lo que uno ve Sino por la convicción De lo que ha creído Un día Entonces tú ves gente En la vida Que establece relaciones Que tiene actitudes Y que se mueve Por emociones Por situaciones Que se le van presentando Y de allí Que esas relaciones Establecidas Han sido incorrectas Actitudes equivocadas Que han dañado El desarrollo espiritual Y el crecimiento De la gente Y la posibilidad De proyectarse En la vida Cuántas de las personas Que tienen algunos años Recorridos Dirán Lamento En algún momento De la vida Haber tomado Esa decisión Firmar el papel Que firmé Establecer una relación Con esa persona Haber prestado oído A lo que me dijeron Dejarme influenciar Hoy cuando terminé De predicar Esta mañana Y ahora Pasó una cosa muy linda Aquí en el altar En ese momento Que se da Que uno interactúa Con la gente Pusimos las manos De las personas Decretamos bendición En 3, 4 minutos Uno escucha Las vivencias de gente Y dice Pastor Uno hay momentos En la vida Que se estableció Relaciones Actitudes Cosas en la vida Que luego Se arrepiente O tiene al menos Remordimiento Y dice Dios mío Cómo me pude equivocar Así El hombre En ese huerto De la Edén Puliza La enseñanza bíblica El hombre puede tener fe Para escuchar Las teorías Más absurdas Más ridículas Que muchos Le llaman científica Cuando no tienen Ningún rigor científico Porque no han podido Ser nunca probadas Entonces la gente Le asigna valor A que el hombre Llegó a esta tierra Producto de una explosión En el cosmos Y algo ocurrió Por allí Y entonces Hubo una explosión Y de esa explosión Apareció El planeta tierra Y aparecieron Los otros planetas Pero en el planeta tierra Hubo otra cuestión Que llegaron Los mares Y de pronto Después de otra situación Que no saben bien Cómo explicar En los mares Aparecían unos peces Y de pronto Los peces Un día Saltó a la tierra El pez Y no se sabe Cómo muy bien Pero se transformó En un mono Y el mono Un día venía caminando Encontró una máquina Afeitar Se afeitó Y apareció usted Y aparecí yo Ahora tú le hablas A la gente Pueden tener fe Para creer eso Pero tú le hablas A la gente Que tiene que creer Que Dios creó al hombre A mí no me venga Con esas locuras ¿Verdad? Yo preferiría creer Que nuestros abuelos Fueron unos hermosos Viejitos Y no un orangután Que estaba comiendo Una banana Colgado por allá Para saber dónde O un chimpancé A algunos se les parecen Pero no quiere decir Que seamos Todos los que creen Que el hombre Desciende del mono Por favor Levante la cola Esta noche Dios creó Al hombre Para que disfrute Para que le vaya bien Aquí en la tierra Oiga Usted puede irse Con la convicción De acá un rato De esta casa Que Dios quiere Que a usted Le vaya bien En la vida Si pastor Pero la realidad Bueno Justamente Las decisiones Que uno toma En algún momento El hombre Le dio la espalda A Dios Y perdió Perdió todo Perdió su rumbo Perdió su dirección Y Dios lo busca En el texto bíblico Que leímos Que leímos recién Lo busca Dios Y le dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tremenda esa palabra ¿Dónde estás? Y el hombre le dice Señor oí tu voz Tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Me escondí La razón por la que Escojo esta palabra hoy Es que me gustaría Motivarle En el poder de la palabra Y en el nombre de Jesús Para que usted Que muchos que me escuchan hoy Que están escuchando la radio Usted debería haber venido A esta iglesia Hoy no vino Por alguna razón O gente que está En este auditorio hoy Esta palabra lleva Con cariño Y con respeto Y con la autoridad de Dios El deseo De que usted salga De su escondite preferido Muchos de los que me escuchan Están escondidos hoy Y digo escondidos Porque han escondido Sus talentos Han escondido Su servicio Han escondido Su alegría Han escondido Su entusiasmo Han escondido Su fe Y tú encuentras En la vida Tanta gente Que pudiera tener Un recurso anímico Espiritual Ideas extraordinarias Bellas y nobles Que podrían bendecir Su vida De su familia De una congregación Como esta Pero le han pasado Cosas en la vida Y están escondidos Tuve gente Que hace años Que no sonríe Hace años Que perdió La oportunidad De ser un optimista De tener fe Por las cosas Que le pasaron en la vida Y perdió su rumbo Pero Dios lo busca Le dice ¿Dónde estás? Y él dice Tuve miedo Y me escondí Me escondí Yo quisiera Prohibirte hoy Si me asignas Valor a esta palabra Para que tú Te sigas escondiendo Y puedas sacar Todo lo que llevas dentro Estoy desnudo Y por eso me avergoncé Y me escondí Hay gente que está Desnuda hoy De afecto Desnuda de alegría Desnuda de fe Desnuda de familia Dios lo busca Le dice ¿Dónde? Ey, ¿dónde estás? Ey, ¿dónde estás? Es que Dios te busca Yo quiero que usted Reciba esta palabra Dios no se resigna Haberte perdido En el huerto Adán Y Dios no se resigna Haberte perdido En tu mundo En un mundo Que debieras disfrutar Dios no se resiste Haberte caminando Desnudo en la vida Digo desnudo de afecto Desnudo de alegría Desnudo de fe Desnudo de familia Y si me permite Desnudo de ropa Porque Dios quiere Dignificar al ser humano Un sistema Que avergüenza Que ridiculiza Que expone como mercancía A la mujer Y al hombre Donde el nivel De inmoralidad Usted ve que crece Todos los días Pero Dios busca al hombre Dice Estuve desnudo Y me avergoncé Y me escondí La gente se esconde de Dios Porque están desnudos Usted ha visto Yo estaba viendo Con gran alegría Que estos días Ha llovido en Córdoba Y de una manera abundante Sobre todo el día Sábado A menos donde yo vivo Llovió todo el día Sé que en el centro Me contaban Los hermanos hoy Me declaraban Que había caído Un granizo Pero en Llovivo no A unos minutos acá nomás Se ve que ha sido por zonas Y fue una lluvia Muy linda De esas lluvias Que no hacen daño Pero que son muy productivas Llovió todo el día Todo el día Parejo Lindo Hermoso Y cuando venía para aquí A media mañana A traer a mi hija A la escuela de música El sábado a la mañana Prendo allí Y estaba queriendo escuchar La radio Amistad A ver cómo viva Un programa que tienen Los muchachos de la mañana Y había un programa De opiniones ahí En una radio Amplitud modulada Y bueno Y el conductor Estaba con mucho entusiasmo Diciendo que bueno Que ha llovido Y demás Y salían unos oyentes al aire Y uno Me molestaba tanto Salió uno Y sí, bueno Llovió Pero no llovió Todo lo que hace falta Bueno, pará papi Ya va a llover Tranquilo Sí, pero que falta Mucha más Ya va a llover ¿Qué querés? Que en un día llueva Lo que no llovió Cinco más Pero cuando la gente Ve en todas las cosas Yo no digo Que uno no ignore La realidad La barbaridad Del ser humano Dañando el ecosistema El medio ambiente Usted sabe Lo que hemos sido testigos En esta generación Todo lo que está ocurriendo Y después se cosechan Las consecuencias Pero yo digo Como cuando uno pierde La oportunidad de ver De perder la alegría Vio que hay gente Que de todo hace un pleito Usted no conoce Gente así Gracias a Dios Pero yo conocí Una persona por allá Hace mucho Que usted no la conoce Gente de que Todo hace un problema Todo es una contienda Gente que perdió La alegría Perdió la chispa De la vida Perdió La alegría De vivir El fervor La gana La garra La pasión La fe Y siempre encontrarán El problemita Siempre encontrarán El lado oscuro De la cuestión Me escondí Porque tuve miedo Pero Dios lo busca Le dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Déjeme hablarte Por un momento De los temores Déjeme hablar De los temores Job En la Biblia dice Lo que temí Eso me aconteció La Biblia dice Maldición y bendición Nunca vienen sin causa Es decir que Bendición y maldición Vienen por una razón El temor Tiene un efecto De atracción Sobre la maldición Job dice Yo todo lo que temí Eso me ocurrió Eso me aconteció Usted tiene que tener cuidado Hoy Y vamos a tomar autoría Esta noche En el nombre de Jesús Y vamos a romper Toda esa inmundicia Del temor Y vamos a desatar Un espíritu de fe En el nombre de Jesús Porque usted Puede vivir en la vida Bajo la ley de la fe O bajo la ley del temor Quiero animarle Que vive bajo la ley De la fe hoy Cuidado lo que usted Escucha Lo que usted confiesa Con sus labios Aprenda a desarrollar fe Tenga cuidado Lo que usted dice Gente que dice Estoy hecha una vaca Tenga cuidado No vaya a ser Que la lleven a A pastar allá Al parque Sarmiento Y la dejen solita ahí Hable bien usted Declare la palabra de Dios No somos gente Circunstancia Somos gente de destino Dios vendrá a nuestro socorro Dios vendrá a nuestro favor Una puerta grande Dios va a abrir Levante su mano conmigo Reciba esta palabra Usted fue puesto En su huerto En esta tierra Para ser altamente productivo Usted fue puesto Para producir Usted puede recuperar La capacidad La alegría La fe Usted puede darse Una oportunidad nueva En la vida Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús Si tú sales De tu escondite hoy Y te encuentras con Dios Y hace de esta noche Una noche de encuentro Con el Señor Algo poderoso Dios puede hacer En tu favor Bendito sea el Señor Déjeme hablar De los temores Dije Uno puede vivir Bajo la ley de la fe O bajo la ley del temor El temor Es altamente paralizante El temor paraliza El temor detiene El temor te impulsa A quedarte dentro De esos patrones Establecidos Por pautas Que uno tiene Incorporadas en la vida No, no va a funcionar No, no va a salir No, no, no va a funcionar No, no, no se puede Y tú encuentras gente Que puede aceptar Las cosas más Humillantes En la vida Debido al temor A perder una relación Hay gente Que puede aceptar Golpizas Amenazas Humillación Y se acostumbran Al fracaso Producto del temor A la pérdida Porque el temor Es paralizante Te hace vivir Por debajo De tus temores La Biblia dice No nos ha dado Dios Un espíritu de temor Sino de poder De autoridad Y de dominio propio Bendito sea el Señor Levante su mano conmigo De poder De autoridad De dominio propio Dominio propio Es dominio O ejercer autoridad Sobre la voluntad Bendito sea el Señor No te ha dado Dios Un espíritu de temor Sino de poder De amor De dominio propio El temor paraliza Entonces tú encuentras Gente detenida Por el temor Pero usted puede vivir Bajo la ley de la fe Quiero que creas Desarrolle fe hoy Fe de creerle a Dios Fe de creer Que Dios lo va a hacer Fe de creer Que lo que hoy no es Mañana será ¿Cuántos están necesitando Un milagro de Dios? ¿Cuántos creen Que una noche como esta Usted puede encontrarse con Dios? La presencia de Dios Es transformadora En la vida de la gente Dios puede hacer algo Yo vengo a predicarte Con fe hoy Creyendo que Dios Va a respaldar la palabra A orar por los enfermos Creer que Dios va a sanar A soltar una palabra Que va a engendrar vida En tu vida A soltar una palabra Que va a activar sueños en ti Y a creer que esta será Una noche trascendente En la agenda De nuestro destino Oiga No estamos por una casualidad Si bien usted respondió A una vocación interna De venir O porque alguien te trajo Pero usted en definitiva Decidió venir Y en la agenda de Dios Esta que usted Este aquí hoy Para encontrarse con Él Para que un nuevo tiempo Comience Y usted sea bendecido Por el Rey de la Gloria Si usted lo cree Dilele un aplauso Al Señor Recibalo en el nombre De Jesús Hoy Diga conmigo fe Diga fe Vivir en fe Ahora Eso es muy diferente A ser un comentarista De la fe Usted El día martes Me ocurrió Que estaba con Un joven pastor Aquí en la iglesia Y una determinada situación Y entonces Estábamos dialogando Sobre un Partido de fútbol Y entonces Entre los dos En tres o cuatro minutos Que duró esta charla Solucionamos Los problemas del mundo Y dijimos Lo que pasa Que tiene que jugar Con líneas Perdón Las hermanas Si no tienen líneas De cuatro Líneas de tres El volante por derecha Si uno va para acá Y después me puse a pensar Dios mío Si nos pusieran un pantalón corto Y nos meten allí ¿Qué papelón haríamos? Porque una cosa es hablar Y otra cosa es estar ahí adentro Y en los relatos Deportivos Está el que relata El acontecimiento Pero hay uno que funciona De comentarista Y que aporta Y que el tipo Tiene una visión Y dice Porque el cuatro El ocho El cinco Si tiene el centro Que el arquero para acá Y yo lo vería El otro día vi un señor Digo Dios mío Si con esa panza que tiene Lo ponen en pantalón corto Ahí el comentarista Qué vergüenza daría Jugando en el campo de juego Ese es el comentario El de la teoría Uff Sabe bárbaro Pero así tenemos En el reino de Dios Los comentaristas De la fe No hay gente que vive En la fe Comenta sobre la fe Y te dice Cómo se debieran Hacer las cosas Y cómo se podrían Hacer las cosas Gente que tiene Una cabeza grande Y así Tiene conocimiento bíblico Y anda en un seminario Y otro seminario Y liderazgo Y capacitación Y influencia Para acá Ahora tiene el corazón Chiquitito Así Usted no le hable De ganar una persona Para Cristo Y tener misericordia De pasión De comprometerse No le interesa No es su prioridad Son los comentaristas De la fe Los que debieran Que nos enseñen Cómo vivir la vida A Dios no les pida Que hagan nunca nada Porque nunca Enfrentarán un desafío De fe ¿Qué saben ellos de eso? Y nuestra sociedad Contemporánea Enfrente a un gran enemigo Son las fobias Las fobias Son esos miedos irracionales Yo a veces Voy a los profesionales De la iglesia Y les pregunto Para ilustrarme un poco Esos miedos irracionales Intensos Incontrolables Que tienen algunas personas Que se manifiestan En determinadas situaciones En situaciones determinadas O ante algunos elementos En particular Aunque realmente Ellos llegan a darse cuenta Que no tienen Una real amenaza Pero hay una sensación Que es ineludible De temor De fobia Gente que escoge Esconderse en la vida Yo he preguntado El por qué Y me dicen Pastor no existe Una sola causa Para explicar Por qué una persona Padece esa situación Una u otra fobia Si hay una Y que no hay una relación Entre uno u otro Antecedentes De un paciente Y el desarrollo De ese trastorno En otra gente Y lo que ocurre En el entorno Y se habla De fobias sociales Fobia específica Esos Las fobias Esos trastornos Generalizados De ansiedad La ansiedad Se define como Esa incomodidad repentina Inexplicable Que dura algunas horas O que puede ser Un estado constante Y gente que vive Un estado constante De ansiedad Nada lo satisface Y luego tú ves Hoy en la sociedad Contemporánea Enfermedades Como la bipolaridad Gente que es tan cambiante Gente que muestra Dos facetas Y usted dice Dios mío ¿Con quién vivo? ¿Con uno o con el otro? ¿Con el que estaba La mañana o que estaba La tarde? Sí, verdad Aquí a usted no le pasa Pero a otra gente Que va por allá De una iglesia lejos Que usted no conoce Dios mío Gente que enfrenta Toda esa cosa Porque tus temores Te llevan a esconder Te dice tuve miedo Y me escondí El problema de eso Es que de esa manera Tú no puedes sacar El potencial Que llevas dentro Es por eso que hay gente Que no concreta familia Porque aborrecen El pacto El compromiso Porque básicamente Ellos piensan Que le va a ir mal No es que sean tan Evolucionados En su manera de pensar Y tan libertinos No, no En el fondo Lo que están firmando Con esos pactos allí De acuerdos prenuciales Están sentando La sentencia Que en unos años más Se van a agarrar Los pelos Y no se van a ir nunca más En la vida De hecho Están planeando en México Ahora Una ley que tiene Una gran aceptación Que un matrimonio Tiene que ser revisado Cada dos años Gente que no Que impacto Desde por sí Ya piensan Que le va a ir mal Y hay gente Que lleva esa palabra Dentro su Ya ves lo que es bueno Ya ves lo que te va a pasar Ya vas a ver Ya ves, ya ves, ya ves Temor a que Dios te falle Temor a concretar Una familia Temor al liderazgo No, a mí no me pida Que yo me comprometa No, no, no Yo iba a una iglesia por allá No sé qué me pasó Me fallaron No, no, no Yo vengo, me siento acá Muy bien En la iglesia Todo muy bonito Pero conmigo no cuente Porque me fallaron Y yo no me dejo Estafar más Me engañaron A mí no me engañen más Me estafaron con amor Yo no amo más No, no, olvídese 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 Y gente que se esconde Y se pone una coraza En el corazón Temor a llevar una vida De integridad Porque hay gente Que piensa Que si es íntegro Va a quedar ridículo Y dos o tres Tontos que te rodean Te pueden sacar De la posición En la vida Por lo que ellos Van a decir Y toda la guarangada Y grosería Y toda la inmoralidad Que dicen Que a veces es cierto Cuentan la historia A veces cuánto sea de cierto eso Que dicen que dicen En el trabajo En el ámbito de la escuela Que dicen que dicen Que hacen Yo he aprendido que El que ladra mucho Pues Muerde poco Que cuenta Y que uy Que tanta Y uno dice No, pero si yo tengo integridad Voy a quedar ridiculizado Mejor me adapto al mundo Me adapto un poco Le pongo Le pongo un toquecito allí Como tanta gente Que ha sacado de su mensaje La palabra Dios Para congraciarse Y para que la iglesia Tenga una faceta simpática Y contemporánea A los oídos de la gente Entonces no hablemos de Dios Hablemos de De un ser Sua naturaleza Hablemos de la paz Hablemos de la fuerza externa Y hablemos Ni que Oblídese de Jesús Y Espíritu Santo Olvídese Ya eso ni Porque tuve miedo Y me escondí Y entonces No se saca el potencial Que se lleva dentro Y hay temor A una vía de integridad Porque se piensa Que Dios Te va a dejar mal parado Y Él no te va a sostener Pero Adán dice Yo oí tu voz En el huerto Señor Oí tu voz Y tuve miedo Y me escondí Te voy a decir algo hermano De nada vale Oír su voz Si no la cumples De nada vale Porque una cosa Es que tu tengas En tu cabeza Lo que debes hacer Y otra cosa Es muy diferente Que lo hagas en realidad Yo oí tu voz Oíste la voz Pero no lo hiciste Oí tu voz Y me escondí Porque tuve miedo Tuve miedo Voy a decirte algo Posponer las cosas Para después No es una buena decisión Es una maldición La maldición De retrasar Lo que Dios Quiere hacer contigo Y que no hagas Las cosas a tu tiempo Hay un tiempo Cronos Es el tiempo Que marca el reloj Aquí mi reloj Son 10 menos 10 Es el tiempo cronológico Usted me dice Mañana me levanto A las 6 Ese es el tiempo cronológico Mañana salgo del trabajo A las 5 Pero la Biblia Habla de otra excepción De la palabra tiempo Y es la palabra Kairos Y Kairos Tiene que ver Con el tiempo de Dios Cronos Es el tiempo cronológico Pero Kairos Tiene que ver A un tiempo de Dios Y voy a decirte algo A veces hay un Le cuento esto Porque hay un concepto Equivocado a veces En el pueblo de Dios La gente cree Que Dios recibe Las cosas Porque simplemente La hace Yo voy a decirte algo Dios recibe Las cosas Cuando tú la hiciste En el tiempo exacto Cuando Él te lo pidió Porque retrasarlo Porque retrasarlo para después Es maldición Si Dios te advierte Hoy que salgas de allí Sale en el nombre de Jesús Si Dios te advierte Sobre una relación Incorrecta Rompela en el nombre De Jesús Porque el Señor Sabe que te lleva a destrucción Si tú tienes que quebrar Hoy un hábito Que te ha dañado En tu intimidad En tu infeminidad En tu hombría Y tienes que romperlo Hoy te levantas En el nombre de Jesús A pelear en contra de ello No haciendo énfasis En tus debilidades Sino en tus puntos fuertes Y creyendo que vas a hacer Pedazos de tus debilidades Vinculándote con gente de fe Que te va a inspirar Venir a la casa del Señor Establecer relaciones correctas Yo te voy a decir algo Dios te dará victoria grande Y una puerta grande Dios va a abrir Cuando tú te manejas Y transitas Y actúas en el tiempo de Dios Bendito sea el Señor Por eso yo quiero animarte hoy A que le creas a Dios Por un milagro Yo no siento A mí no me parece No tengo ganas Mañana será otro día Mañana lo puedo hacer Pero hay que salir De la excusa De los argumentos Mire, yo he aprendido algo Que no responder a tiempo Genera que se levanten Generaciones que tuvieron La oportunidad de reformar Pero terminaron errantes Nosotros como iglesia Podríamos bajar La cabeza allí Meternos en un pocito Y decir Bueno Estamos bien acá Bendecido Qué necesidad De estar haciendo tantas cosas Y plantear El Congreso de la Familia Y motivar a la gente Inspirar Y trabajar Con los chicos Los adolescentes Y los jóvenes Y los encuentro Todos los fines de semana Alquilando hoteles Por toda la sierra Y movilizando gente Y de acá Que los hombres Que las mujeres Que el Congreso de mujeres Y todo ese trabajo Que se hace La iglesia desplegándose En tantas áreas Podría uno decir Bueno Pero es que Hay una responsabilidad Que nos toca hoy Para afectar Esta generación Para ser una generación De reforma Para producir cambio Porque voy a decirte algo No es verdad Que usted siempre podrá Hay cosas que se presentan Una vez en la vida Lo recibes o lo dejas Yo quiero que usted Hoy se atreva a creer Que esta es una noche Para creerle a Dios Por un milagro Que levante su mano Y atrape esta palabra Recíbalo Usted hoy puede revelarse En contra de los temores De las inseguridades De las fobias Porque Dios le dice ¿Dónde estás? Y quiero decirte hoy Dios te dice ¿Dónde estás? ¿Qué andas haciendo por allí? ¿Qué andas haciendo en tu huerto? Yo te he perdido por allí Desnudo Desprovisto De autoridad Yo te había puesto aquí Para tener autoridad Para sojugar Para multiplicarte Pero primero para fructificar Oiga A partir de hoy Usted puede romper Con la maldición De la improductividad Y de una vez en la vida Sentirse próspero Bendecido Usted puede creer En una mañana de posibilidades En un mundo de oportunidades Y vivir la vida Como una aventura Y usted que tiene Algunos años vivos No venga con la historia De que la calle está dura Sea usted más duro Que la calle Levántese en el nombre de Jesús Pelé por lo que ama Créale a Dios Por un milagro Cambie usted la circunstancia Levántese en el nombre de Jesús Y crea que una puerta grande Dios va a abrir Bendito sea el Señor Ey, ¿dónde estás? Estuve escondido Tuve miedo Pero salga de allí Rompa con la manipulación De la intimidación Del temor Y reciba todo lo bueno Que Dios tiene para su vida Créalo Hoy con esta palabra Estamos activando sueños en ti Con esta palabra Activamos deseos en ti Que te levantes A creerle a Dios Por tu ministro Acá hay gente Que tiene ministerio Acá hay gente Que tiene llamado Acá hay gente Que tiene cosas Tierra que recuperar Quiero que recibas Esta palabra Para que creas Que algo poderoso Dios hará con tu vida Y en tu favor Y una puerta grande Dios abrirá en tu favor Créelo en el nombre de Jesús Si usted lo cree Apláudale con fe Si usted me está escuchando En su casa Levántese de su escondite Salga de allí Tome la fuerza de Dios hoy Pégale una patada A la depresión A la manipulación A la fobia Y a los temores Diga ¡Eh! Yo recibo de Dios hoy Cuando hablo de temores No me refiero Que usted anda teniendo El miedo a todo el mundo En la calle No me refiero a eso Porque hay gente Que pudiera abrirse la vida A golpes Pero hay gente Que pudiera tener Esa actitud Pero en la vida Ser cautivos Gente que ha visto Que se le escapó Familia, matrimonio, integridad Como el agua entre los dedos Y dice Dios mío ¿De qué me valió tantas cosas? Pero aparece Dios En el escenario Para encontrar un hombre Sin rumbo Sin propósito Y decirle ¡Ey! ¿Dónde estás? Esa es la palabra Hoy ¿Dónde estás? ¿Sabe? La Biblia habla después De la ofrenda de Caín De Abel En el Génesis 4 Y la maldición de Caín Que le llevó a retrasar Lo que Dios quería hacer Porque Él también ofrendó Pero ofrendó Fuera de tiempo Dios le va a dar Una palabra En Génesis 4.12 Y le va a decir Lo siguiente Cuando le abres la tierra Esa tierra No volverá A dar su fuerza Serás errante Y extranjero Serás en la tierra Voy a decirte algo Las ciudades O la tierra Las ciudades No le dan Su bendición A los que andan tarde A los que andan retrasados Retardados Dios Le da su bendición De los que actúan En el tiempo correcto Yo no sé si usted No es para todos Pero algunos van a recibir Esta palabra Usted puede ver Cuando le abre la tierra Hay gente que puede Labrar tierra Pero no tiene No devuelve resultados Porque está en el tiempo Incorrecto O lo hizo Con la actitud Incorrecta Pero si tú Te alineas A la palabra Usted no será Errante Y extranjero En la tierra Usted tendrá Un sentido De pertenencia Ponga cara De bendición Por favor No le puedo ver Con esa cara Más así Ponga cara De oportunidades Ponga cara De regalo Grande Le dame un regalito Me a esquino Chiquitito Sino grande Reciba ¿Cómo le recibiría La caja? Le golpeo la puerta Vengo con el 42.000 pulgadas De plasma Le traigo ¿Cómo lo recibe usted? No es un cambio Soy chiquitito Así Usted necesita Un larga vista Reciba todo lo bueno Que Dios tiene Para usted Crealo en el nombre Oiga Hay una tierra Que Dios le ha dado Que está esperando Que usted la trabaje ¿Sabe para qué? Para que tenga productividad Recibalo Como es la palabra De fe esta noche Uy caramba Y charracanda Pero salga De la maldición Del teo Me escondí allí Hay gente Que debiera Hace tiempo Haberse arreglado Haber cuentas Con Dios Y dejar de ser Un comentarista De la fe Y vivir por la fe Y creerle a Dios Por un milagro Le voy a pedir Que usted se ponga De pie conmigo hoy Vamos a activar fe hoy Que bárbaro Diez menos un minuto Que bien que estoy Levante su mano Derecha en alto Estoy predicando Para un milagro grande Estoy hablándole Que hay un mundo De oportunidad Viva la vida Como una gran aventura Créale a Dios Dígame un amén Por favor Cambia esa carita Aunque sea fingida Pero sonrisa al fin Póngale ganas Por favor Recíbalo en el nombre De Jesús Es que me escondí Porque tuve miedo Ey ¿Dónde estás? Yo no sé usted Pero yo Creo que hay un mundo De oportunidades Para lo que le creemos A Dios Creo que una Oiga Dios le ha puesto En la tierra De su oportunidad Para fructificar Para multiplicar Recíbalo en el nombre De Jesucristo Para que usted Se desarrolle Dios crezca Dios desea Oiga Dios desea Lo mejor para usted Yo le voy a pedir Que se ponga contento Hoy Que crea Que cuando nos vayamos De acá unos minutos Por la puerta Allí Usted será bendecido Hasta las medias Dios le abrirá Puertas grandes El Señor Quebrará maldiciones Usted Yo siento decirle Que salga de la maldición Del temor Recíbalo por la fe hoy Hay que ver si La palabra puede ser Venga el equipo de alabanza La palabra puede ser Hay que ver si funciona Y si no funciona Y si si funciona Y si lo emprendo Y me va mal No le escuché Y si le va bien Y si abro las puertas Del negocio Y fracasamos Y si prospera Y después me regala A mí un dinero Y si lo intentamos Y no funciona Y si me caso Y me va mal Y si voy por un tiempo Nuevo y no pasa nada Predique Y si sí pasa Y si oro Y no pasa nada Y si le pido a Dios Y no contesta Rompa con la maldición Del temor Vamos a creerle a Dios Por un milagro Me escondí Porque tuve miedo Rompa con el temor Paralizante Rompa con la maldición De la inseguridad De la fobia Oiga A libertad Te llamó Dios Recíbalo En el nombre de Jesús ¡Eh! ¡Júbilo! Dios es grande y poderoso Si usted se identificó Con esta palabra Levante su mano Quiero orar a Dios Por usted Para que Dios Le bendiga hoy Siga, siga, siga Siga Donde Dios le puso allí Permanezca en fe Vamos a creerle a Dios Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos En el nombre de Jesús Dios nos va a bendecir Dios nos va a bendecir Créale al Señor Por un milagro grande Crea que una puerta grande Dios abre en su favor Recibe la bendición de Dios Sobre los tuyos Sobre tu vida En el nombre de Jesús El Señor Gócese en Él Él está aquí hoy Música Música Gracias por ver el video.